Señora, le damos una serie de ideas, ¿le parece? Vámonos a los mercados gracias a Queso Edambole de Gloria con Marcial Vilela, 6 de la mañana con 49. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edambole. Y señores, nosotros sabemos que los lunes es para mucha gente de lentejas. En mi casa, de todas maneras hay lentejas, pero yo lo como con ensalita de atún. Es mi capricho, pues. Puede ser el suyo, que nos lo cuente el caprichoso de Marcial Vilela, 6 de la mañana con 50. Adelante, Marcial. Sí, Libetel, buenos días. Efectivamente, esta mañana de lunes iniciamos, como siempre, en el reporte de mercados de la mano con Bungle de Gloria. Tomamos como referencia, en Briña, el mercado Proveedores Unidos. Primero buscamos abarrotes, cualquier cantidad de menestras y con precios rebajados. Y bien para la sama de casa. Hoy el garbanzo se vende a 6 soles el kilogramo. Las lentejitas, desde 3.50 y 5 soles. El payar, 6.50. La papita seca para la cara pulcra, 5. Alberjita partida, 4 soles. El canario, 7.50. Hablamos del frijolito. El castilla, 5. Además, también arrocito a garnel, desde 2.90 y 3.60, el de mayor calidad. El azúcar rubia se mantiene en 2.20. El aceite envasado, desde 5 soles. Y el queso fresco de Cajamarca se vende a 16. Y lo más importante, lo infaltable en las amas de casa en la cocina. La leche evaporada, Gloria, en presentación de etiqueta roja, se vende 3 soles con 30 la unidad o el tarro. Ahora bien, hablamos de verduras. El tomate tiene una tendencia a bajar de precio, 2.80 el kilogramo. La yuca, 2.50. El camotito, 1.80. La papita amarilla, ambos, 3. La papita rosada, 2.20. El limón, 2. Y 3.50 de mayor calidad. Cualquier cantidad de maicito morado, para la chicha, la masa morra, que se vende desde 3 soles con 50 el kilogramo. El hoyoquito entero está a 3.50. Ajo pelado está a 14. El rocotito, 5. El ají limo, 6 soles. La cebollita arequipeña, 1.80 por kilogramo. Y los choclitos verdes, y además también las lechugueras, se venden desde 1.30 la unidad. Ahí tenemos ya lo que son los precios de las verduras. Hablamos de frutas, Fili. El mango, Edward, se vende 3 soles con 50. La papaya, 3.80. Fresa, 5. La chirimoya, 4.50. La perita, 6.50. La maracuya, 3.50. La piña, se ha incrementado en 1 sol. Esta mañana se vende a 3 soles con 50. La sandilla, 2. La uva, 6. La tuna, roja o verde. Ambas se venden a 4.50 el kilogramo. Muy cómodo, encontramos a la naranjita para jugo. Un sol, 80 el kilogramo. Y el plátano de isla, por mano, se vende 2. En carnes de aves, por segunda semana consecutiva, el pollo se mantiene estable. Por ejemplo, 6.80 es el precio oficial pelado por entero. En el centro de acopio de San Luis, se vende a 5 soles con 40. El pollo limpio, por presas en este mercado, se vende 7.30 y 7.50. Esto va a depender del cliente, ¿no? Y la caserita. La perna, sola, 10. La milanesa, 15. La pechuga, 13.50. Menudencias para el rico aguadito, 3.50. Las salitas para preparar el bróster, 7.50. La gallinita negra por una deliciosa sopa, 16. El pato, 13.50 el kilogramo. Los huevos de granja, 5 soles. Y los huevos de color, también que igual que otros mercados, por ciento se venden desde 13 soles con 50 céntimos. En carnes rojas, sí, a variado los precios, hay un incremento del 10%. El bistec se vende 28, churrasquito 27. Oso buco también está 18, el sancochadito de res 15. El carnero, 19. Se incrementó un sol. Y la carne de cerdo de chancho se vende entre el 14.50 y 16, el especial o par de muslo. Además, la carne picada de res se vende a 16 y la molida a 15 soles un kilogramo. Hasta aquí tenemos en carnes rojas, Fili, pero te comento que esta mañana también caminamos muy rápido junto a Bolí de Gloria hasta Vía María del Triunfo. Te comento, Fili, que aún por segunda semana consecutiva continúa la fría de pescados. Y la salma de casa, obviamente, si les encantan las lentijitas, claro que sí. ¿Por qué no aumentarle ahí un buen escabeche de bonito o quizás una sábana de perico? Puede ser. Y como hoy tenemos los precios, por ejemplo, esta mañana al por mayor se vende el bonito desde 2 soles y 2 soles con 25 centímetros un kilogramo. Muy fresco y de muy buena calidad. El jurel igual, 2 soles con 25. Las hueveras, que ya estaban casi 10 soles, esta mañana se vende a 6 soles un kilogramo. La pota también que llegó el fin de semana a 5 y 6 soles, hoy se vende a 3.50 y 3.70. El filete de perico, 12, el pez espada, 22, el pampanito chirriste a 8.50, el pejerrey limpio a 8 soles. Además también cualquier cantidad de mariscos. La concha negra se vende desde 10 soles. La conchita de abanico desde 5, los langostinos desde 17, el calamar desde 22. Además también lo que es los tentaculos de pota que se venden desde 4 soles. Ahora sí, ya tenemos el catálogo de precios, Fili. A la fama de casa les cambiamos, Fili. Perdóname, pero me encantó la idea y el menú es extraordinario para este menú. Es para iniciar con mucha energía. Como plato de entrada, un clásico cevichito de perico. ¿Por qué? Porque el perico está de muy buena calidad y de moda, Fili. Te recomiendo a ti también. Con todo su recutecus. Y como plato de fondo sí nos castigamos. Aunque la precita vemos en imágenes que es pequeña, pero extraordinaria. Lo que les encanta a los chiglianos, ¿no? Bueno, un delicioso arrocito con pato al estilo ferreñafe. Siempre va a ir acompañado, si no es, con su chichita de hoja, con su chicha de maíz morado, como siempre, con su hoja de higo y además también su toque de naranja. Fili, iniciamos un buen fin de semana. Gracias, Samuel de Gloria, el reporte de Mercados.